La Escuela Primaria Constituyentes de 1917 de la Colonia Bonanza fue la sede de la Ceremonia Conmemorativa del 96 aniversario luctuoso de Don Venustiano Carranza. Autoridades civiles, educativas y militares montaron guardias de honor y depositaron una ofrenda floral sobre el cuadro del varón de Cuatro Ciénegas. Se recordó que fue el coahuilense promotor del primer ejército constitucionalista y quien convocó a la nación para desconocer al régimen usurpador de Victoriano Huerta. Mexicano, de origen coahuilense, que supo dar a la nación la Carta Magna, donde están plasmados los principios de libertad y de justicia para la vida en la sociedad, los derechos y las responsabilidades de todas y todos los mexicanos, a la alimentación, a los servicios de salud, a una educación de calidad, a una vivienda digna, al trabajo honrado, el disfrute de la cultura, el deporte y la convivencia. La ley sirve para la libertad, para que las personas ejerzan esta libertad con responsabilidad en la colectividad. El desprecio a las leyes provoca desorden, tiranía y violencia. No podemos ser libres si no tenemos leyes. En el evento se anunció el inicio de los festejos del primer centenario de la Carta Magna de 1917 a través del programa La Constitución Mexicana, los valores, la cultura de la legalidad en la educación, con el objeto de impulsar una mejor cultura entre la población de respeto a la legalidad. Con imágenes de Carlos Hernández, para Receja e Informo, Eduardo Hernández.